Oye, Masi, ¿no hace muchísimo tiempo que no hacemos algo relacionado con los Lucky Vlogs, tío? Oye, pues ahora es que lo dices, ¿es verdad? Es que tenía pelo yo, creo, y todo, ¿eh? Pero, pero, pero vamos, una melena al viento tenía yo, mira, en plan... Pancry, tú hace años que no tienes pelo. Ya. Pero bueno, ya... No hace tanto que no jugamos a los Lucky Vlogs. De hecho, espera de Pancry, hablando de eso, va a poner el reto de la... Pues pone el reto de la... ¡Sí! Pues like y suscripción para más diversión y comentar la palabra Lucky Vlogs. ¡Pues chicos, no lo hemos escuchado! Like, suscripción, más diversión y comentar la palabra Lucky Vlogs. ¡Oh yeah, Masi! ¡Oh yeah, Masi! ¿A dónde estamos mirando? ¡Oh yeah, Masi! Pues al techo. ¿Qué pasa? No se puede mirar al techo. Mira, están llamando justamente a la puerta, Masi. ¿Quién puede ser? ¡Pua, chavales, vais a flipar, Pancry! ¡Pua, Elias, ya estoy flipando viendo a una persona tan guapa delante de mí! ¡Ah, bro! ¿Qué pasa, bro? Si vengo solo. ¡Ah! ¡Bro! ¡Pasa, Elias! ¿Qué pasa, Masi? ¿Qué tal, Masi? ¿Qué pasa, bro? ¡Buah, estoy flipando, de verdad, eh! ¡Flipando estoy! ¡Me he quedado loco! Pues porque he encontrado una estructura que se asemeja bastante... Bueno, pues a alguien que conocemos, eh. ¿Alguien que conocemos? ¡Ah, yo, 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 yo sé quién es! ¿El qué? A Elias el Jenga. No, soy yo, Elias el Jenga, por si no lo sabéis. Me tomo una poción y me convierto en deforme. Es la misma persona, Elias el Jenga y Elias la misma persona, Masi. Sí, Pancry no lo sabía antes, pero ya lo descubrió. Sí, lo descubrí hace poco. ¿Cómo? Sí, soy yo, Elias el Jenga soy yo, Masi. Bueno, eh... Pero si suelo deciros que voy a tomarme una poción. O sea, si queréis, lo hago, vaya. Yo creía que te ibas, en plan, hasta luego... Ah, y venía él. Y venía él, claro. Bueno, en fin, da igual. Que he encontrado... O venía los Nitorrinco. Sí, tal cual. Sí, pero cuando tengo el sombrero me conocéis y si no, no. A ver, he encontrado una estructura, Pancry, que tengo que ir a analizar porque se asemeja a Siren Head. ¿Pero qué me está diciendo? Pues vamos a verla, vamos a verla. Pero como lo escucháis, Pancry, entonces llevo aquí todos mis bártulos. Pero, ¿sabes qué? Siren Head es como Elias el Jenga con muchas cabezas, ¿no? Es verdad, eh. Las cabezas son... De verdad que no tiene nada que ver con Elias el Jenga, de verdad. ¡Venga, vamos, vamos, entonces, Elias, vámonos! Más ideas, una de tus frases, anda. Es por aquí, eh, es por aquí, por aquí. Ah, vale, por aquí, por aquí, uy. Nos vamos todos juntos a ver Siren Head porque ahora lo ves y no lo ves. Vale, chicos, se supone que lo estoy detectando ya por aquí, eh. Debe estar cerca. ¡Míralo, míralo! ¿Está aquí? ¿Dónde? Es esa vaca. No, no. ¡Qué guapo, chaval! ¡Viva el Siren Head, chaval! ¡No, que no, que no! ¡No tiene nada que ver con eso! ¡Es Siren Cow! ¿Siren Cow? ¿Siren Vaca? A ver, puede ser o la vaca o esa estructura que tiene forma de Siren Head. Una de dos. ¿Con cuál nos quedamos? ¡Vámonos, vámonos! ¿Vamos con eso? Dios, pero que... ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Es gigante, no? Sí, pero a que tiene forma de Siren Head. Pero, oye, dio igual... A que tiene forma de Siren Head, Panky, dime que no. Que sí, que sí, no, no. Mírale a los ojos y... Mírale a las bocas y dime que no. Vamos a ver si podemos subir aquí. Vamos a intentar subir aquí. Claro que se puede. Claro que se puede. A ver... Que no se puede, dice. No, no, sí. Mira, para allá, para allá, Panky. Ahora puedes saltar para allá. Pero es igual. Pero qué hubra... Qué hubra maestra, chaval. Es que soy yo clavado. Soy yo literal. Soy yo literal. Vente, vente por aquí, Panky. Es otro rollo, ¿eh? Pero Elías es... ¿Qué? Es clavado, tío. O sea, es igual que... Es que soy yo literal, te lo he dicho. Que hemos visto, ahí no vas a llegar. Ah. A ver si llego yo. Mira, Elías, mírame. Por favor. Mira, tiene sus patitas. Y él ha realizado semejante escultura, ¿eh? Pero... No lo sé. Pero... Yo empiezo a pensar que puede ser alienígena. ¿No es barroco o es rococo? No estoy seguro. No, es Luquibloco, por lo que estoy viendo. Espera, Elías, ¿has dicho alienígena y justamente estoy viendo ahí una nave a lo lejos? Eh... Coincidencia. A ver. Mira, mira ahí. Luquibloco. Vale, vale, vale. Primero vamos a analizar esto. Bueno, podemos romper estas cosas, ¿no? Eh... Sí, pero mira, Panky, te tengo una cosa que te va a servir. ¿El qué? Toma. Un jetpack, Jenga. ¡Oh, el jetpack, qué bueno! Con esto podemos volar. Mira, 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 mira. Pero si es que... Gracias, my friend. Es que soy yo literal, ¿eh? Es que he clavado, tío. O sea, Elías. Vale, yo... Eh... Tomaría muestras primero... Panky, te voy a dar un pico, ¿vale? Vale, me das un pico. Y yo tomaría muestras de... De lo que parecen ser las cabezas, yo creo, ¿no? Pues... Pues sí, habría que tomar... Vale, ven conmigo que te voy a indicar. Necesito este, este en concreto. A ver, ¿cuál? Este, el de la esquina. ¿De esa cabeza es esta? Vale, a ver... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, vale! ¡Ah, cuidado! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué me estás contando? ¿Esto qué es? ¡Qué aberración, eh! Oye, 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 oye. Pero está las bocas debajo. Está como al revés, ¿no? A lo mejor está volcado. ¡Madre mía! ¡Pero guapísimo esto! Está como volcado. Estoy girando la cabeza y todo. Esto solo pasa en un vídeo de Panky. ¡Una maravilla! Esto es el secreto de Shane Gill. Espérate, espérate, espérate. A ver. Oye, oye, oye. Pues, a ver, espérate. Lo mato, lo mato. Lo mato, lo mato. Pero hay que seguir abriendo el uquilójo. A ver si nos toca algo de pegar. Sí, te voy a sacar del maletín una espada muy poderosa para que puedas matarles de un toque. ¿Te parece? Vale, me parece estupendo. Pero ten cuidado, en serio. No nos pegues a nosotros. Vale, vale, vale. Es una batra, ¿eh? Esto es una... Eso de un toque mata. La batra te mata. Madre mía, pero esto... Ahora este, Panky. Este de aquí. Este, el que estás debajo justo. Vale, vale, vale. Voy para allá. Dale, dale, dale. El batra te rematra. Me ha dado una tarta. Vale, bien, bien, bien. ¡Oh, no, chicos! ¡Una tarta! Eso es un meme que hay ahora, pero es que no sé de qué es. La verdad, yo sigo sin saberlo. Cuidado, 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 cuidado. ¡Ah! ¡Panky, vuela! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Casi me mata el Siren Hid deforme! Dale, dale, dale. ¡Dale, duro! Con la espada, con la espada, Panky. Elias, no querrás... Con la espada, Panky. Voy, voy... Ah, es verdad, con la espada. Me voy a sacar yo. Elias, ¿no querrás estudiar el Siren Hid deforme porque a lo mejor tiene algún sentido con tu deformidad? Puede que sí. Venga, sigue, anda. Sigue recogiendo muestras, Panky. Mira, voy a romper más cosas. Mira, este fuera. ¡No! ¿Sigue vivo? No. F. F en el chat. ¡Oh! Son mis primas las ovejas multicolores. Pues han muerto todas, ¿eh? No, hay aquí varias vivas. ¡Ah, es verdad! ¡Bien! Han sobrevido algunas. Venga, sigue, sigue. ¡Uy, lo virgen! ¡No veo! ¡Guácala, guácala! ¡No, me ha aparecido otro Siren Hid! ¡Mátalo, mátalo! Que si no, no se hace de día. ¡No veo! ¡No veo! ¡Estoy ciego! ¿Dónde me puedo acercar? A ver. Vale, un momentito. Vale, Panky, hacia adelante. Vuela un poco y hacia adelante. Aquí, aquí. Estoy viendo un árbol. Ya. ¿Alguien me puede dar leche? Yo te doy. Me pide leche. La leche, Elias. Pues Panky me pide que se la eche. Toma, aquí, detrás. Para, para, para. No, no, pero si ya está, ya está. No me recuerda a un vídeo de Panky de TNT Lucky Vlog. Tienes que matarlo para que se haga de día, Panky. Voy, 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 voy. Fuera. Ay, no, que tengo la espada. Pero con la espada. No sé para qué me he dado una espada. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Bien! Venga, venga. Que hay que recoger más pruebas, cracks. Chicos, la tarta. Am, 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 am. ¿Te la has comido entera? Sí. Jo. Vale. Es que tenía lactosa, era por tu bien. Vamos a abrir más. ¡Uh, piletes! A ver por... ¡Eh, qué! ¡Dio! ¡La Virgen! ¡Aparezco aquí! ¡Hola! Mamma Q, mamma Q. ¡Hola! 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 ¿Dude? Oye, si nos cargamos... ¿Qué pasa? Nada. Si nos cargamos la cabeza del serie G de Lucky Vlog, ¿va a pasar algo al final? No lo sé. No sé por qué, pero me da miedo esto. Esto no... ¡Uh! 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 ¡Cómo lo he esquivado! ¡Uh! Casi te quedan unas linhas encima, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Mira, mira, aquí está tu primo. ¡Uh! Ya no está tu primo. ¡Uh! ¡Ve! Vamos para aquí y abre todos esos look y los de una. ¡Voy! 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 ¡Que tocan cosas! ¡Dinerito! ¡Guita! ¡Eh! ¡Has tocado! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Has visto un... ¡Uh! A ver... ¡Eh! ¡Por qué esmeralda! ¡Que me mete! ¡Pero si tengo esto! ¿Por qué me lo utilizo? Se me olvida. Oye, ¿qué hora es? Que tengo que volver al laboratorio, ¿eh? ¿Qué me han metido? ¡Como a las 6 de la tarde, Elias! A ver... Mira, rompo esto también... Y ya solo nos queda una cabeza. ¡Uh! Cuidado. Vale. ¡Uh! Perfecto. ¡Vale, chicos! Oye, pero revienta el magma este, que si no, no va a estar aquí... Con la espada, con la espada. Pero si es que me revienta el... El bro este. Pero si de un esto le matas, Pancry. Pero si es que no puedo, no llego a darle. ¿Por qué no? ¿Lo ves? ¡Lo acerco y me mata! No pasa nada, Pancry. Tengo un arco. Pero es que... ¡No puedo! Dale. Ya está más así, ya está más así. Tú sigue. Siga lo tuyo, Pancry. Vale, yo sigo. Oye, pero... ¿Por qué soy el único que está rompiendo? Porque solo tenemos un pico. Ah. Vale. Ahora lo ves con sentido, ¿no? Gracias. Gracias por darme esta oportunidad. Vale, pero Pancry. Pancry. Dime. He estado estudiándolo. Ven, ven, que te voy a enseñar una cosa. Ven. Pancry, por aquí. ¿Qué pasa? Esta costilla, ¿vale? La segunda, la que está en medio. Esta no la rompas. Ni la de al lado, ¿eh? ¿Por qué? No sé, porque tiene una cosa extraña. Yo lo he detectado y pone que no... Eso tiene que permanecer. Si no, pueden pasar cosas raras, ¿eh? Vale, bueno. Voy a ocuparme de la cabeza, pero ahora... Uy, va. Ya lo que faltaba. Bob Sinclair aquí. Espérate. 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 Le reviento. Sigue lo tuyo. Sigue, sigue. Sigue lo tuyo. Ah, vale, vale. Pero... Jala ahí. ¡No! Que va a salir otro Selygen entonces. ¡No! A ver, quita. Déjame. ¡Ah! Cuidado, 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 cuidado. Pancry. Necesito leche otra vez. No veo. ¿Dónde estás? Pide leche. ¿Vale? Ahí, quédate ahí, quédate ahí. Me quedo aquí. A ver. Cuidado, ¿eh? Toma. ¿Dónde está la leche? Ahí. La vas a recoger bien, preves. Cuidado, que se acerca el magma. Vale, vale. Esquivado, esquivado. Corre bien. Vale, matalo, matalo para que se haga de día. Lo mato, lo mato, lo mato. Ahí está afuera. Tú crees, estoy dando golpes con la espada que tiene 4 o 7 daños y no se muere, ¿eh? No sé. No sé, no, no, si son inmortales. Mira, Elias, te voy a decir una cosa. Eh, aquí hemos venido a investigar y tú has detectado que... Espérate, que me estoy quemando. No quiero que... Y esto es algo personal, tengo que matarle, sí o sí. Pancry, no, no, la costilla no, por favor. Pues le voy a dar la costilla, pero... ¡Pancry! Pero, ¿y este hombre qué está haciendo con el magma? Nada, que nada, que no muere. Está intentando matarle, pero que le estoy dando con la espada de 4 o 7 daños. Que es inmortal. Pues a tomar por saco la costilla. ¿Qué costilla era? ¿Esta, no? Sí, pero no le des, por favor, Pancry. ¿Qué no le doy? ¡Pancry! ¡Ahí está! ¡Toma, es roto! ¡Y roto no! ¡No! 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 Gracias por ver el video.